Regresa la serie de drama, más esperada por todos nosotros, El Juego del Calamar, temporada 2. Esta vez teniendo los mismos juegos programados, como se mostraba en la temporada anterior, a diferencia de personas nuevas con dificultades económicas, que fueron invitados por un extraño, quien les ofreció ganar dinero a cambio de participar en algunos juegos aleatorios. Pero esta no será la única sorpresa en esta temporada, ya que vemos de nuevo a Sun Hei-hun, el anterior participante que salió ganador del Juego del Calamar. La pregunta es, ¿por qué decidió volver a participar, sabiendo que las probabilidades de salir ganador son muy pocas, será para ayudar a las personas nuevas, que no tienen idea de cómo funciona el sistema dentro del juego? ¿O será para hacer justicia y tomar venganza en contra de las personas que están atrás de todo este negocio? Pero vemos que a las personas no les interesa salir del juego, ya que su única ambición es ganar el premio millonario, haciendo caso omiso a lo que dice Sun Hei-hun, el cual al ver la reacción de las personas, no tiene más opción que seguir por su cuenta. Mientras que Frontman, sigue siendo la persona que está a cargo de llevar todo el control dentro del juego. Pero esta vez, la policía estará más cerca de atrapar a las personas que dirigen todo, ya que los llevan investigando desde hace mucho tiempo, por lo que no se descarta que Sun Hei-hun, haya entrado como informante para ayudar a la policía, y así acabar de una vez este retorcido juego. Tras algunos años de espera, Netflix al fin sacará la segunda temporada, ya que muchos habían perdido la ilusión de que hubiera la segunda parte. ¿Será que en esta ocasión habrá otro ganador, o será que Sun Hei-hun acabe con todo esto, y de por finalizado que más personas arriesguen su vida por dinero, tal como lo hizo él, en aquellos tiempos? Si no quieres perderte de las nuevas películas que serán lanzadas muy pronto, suscríbete y dale like para que estés informado de todo, y puedas ver los nuevos estrenos. Hasta la próxima.